Bueno, sigo bajando las escalinatas, esto es tremendo, tengo la pata que no tengo fuerza para apoyar, mala cosa he dicho. Bueno, aquí va el aventurero, madre mía. Vamos a ver la carga que llevo. Vamos a ver el Guarnayuska. Creo que es lo mismo, paso de la mujer muerta. Esa es la tienda. Ay, qué subida. Bueno, estamos en Guayibamba, 3.700 y algo de metro. Esto es parte de la jungla, perdón, de la selva. Con esos picachos tan inmenso. Vamos. 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 Bueno, esto es un tramo de selva. Viva la selva. ¡Liberación! 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 Bueno, por ahí donde está ese pico, ese picacho, por ahí tenemos que pasar. Por esa quebrada, ese desfiladero. 3.800 metros. Por ahí. Este, si no recuerdo mal, es uno de los tramos de la selva. Que son 4 kilómetros de selva. La verdad que la ruta es dura, ¿eh? Muy dura. Muy, muy dura. Se están empujando para el procedimiento. Ya. Aquí se está echando la sieta. ... ... ... ... Gracias por ver el video.